Hola a todos que tal como están y bienvenidos a un nuevo episodio de Carlana Podcast, el día de hoy estamos en la batalla contra Molino Tarim vs Costa Sur, este es un nuevo campo de batalla que se ha introducido específicamente para el evento de Warcraft, no perdón este no es este, y básicamente está relacionado en las batallas que se producían aquí hace mucho tiempo cuando la alianza y la orden se peleaban ahí en Molino Tarim, esto es básicamente una cuestión de el que llega primero a los 300 puntos gana, las puntuaciones van subiendo de acuerdo a la gente que uno va matando y uno va a poder ir ganando rangos, saltar a soldado, cabo, capataz, alferez, caballero, mariscal, todos los rangos que tenemos en la lista de RBG, así que bueno vamos a empezar, está bonito, acá la gente venía y se daba madrazos con la lluvia de hechizos que había en ese momento, imagínense World of Warcraft Clásico, un montón de hechizos, no me quiero ni imaginar, si ya en Lich generan mucho, imagínense lo que deben haber sido en World of Warcraft Clásico, así que vamos a empezar la batalla contra Costa Sur, acá hay un... Uy, 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 no, uy, 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 ay, ay, no, 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 por favor no me maten, no me maten que estoy grabando, no me maten que estoy grabando, eh, sinvergüenza, irrespetuoso, está bonito por lo que he visto porque es algo, no es como por ejemplo en Valle de Aldera que uno empieza y tiene, se van todos para cualquier lado, en cambio acá no, o sea, tienen que estar todos obligados a estar en el mismo lado, lo cual me gusta, vamos a activar el cronómetro para ver cuánto dura la batalla, me gusta bastante cómo se, cómo se desarrolla la cosa bien, he estado consultando por ahí el hecho de Carlana, eh, si algún día se va a cambiar, o Carlana el hecho de, uy, miren, a ver esto una, 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 una drenei, una drenei cazadora, eh, a ver, inspeccionar, inspeccionar, ah, por qué no me deja inspeccionar, loco, bueno, a ver, la miro así nomás, porque es raro la primera vez que veo una drenei con ese casco a la shit, bueno, creo que voy a dar dos cosas, primero, eh, con Carlana, eh, sí, voy a ir a moverme a Kvaltalas, porque mi hermandad de Niigwalc acá ya, ya murió, o sea, yo como maestro de hermandad no la, no la puedo seguir manteniendo eh, pero, pero bueno, lamentablemente la hermandad acá no, no va a poder, eh, seguir, eh, seguir activa sin embargo, eh, la voy a hacer en Draca, en Kvaltalas, la voy a pasar para, para Kvaltalas uy, uy, esa risa es de mi bet, je les recomiendo que si tienen la oportunidad de comprarse el mini Ketad, el mini Keltuzad de la tienda de Blizzard, o si pueden comprar el juego de cartas que ya no viene, pero a mí me vino esta eh, les recomiendo que se compren esta mascota porque está muy buena, cuando ustedes matan a alguien en PvP eh, les, eh, lanza una risa así diabólica, está muy buena bueno, como les digo, eh, me voy a pasar para allá porque mi guild ya no tiene futuro acá y aparte que yo no me voy a pasar a las hermandades de, no me, no tengo ganas de pasarme a las guild que hay acá en en Dracari, porque he pasado por las denominadas grandes guilds y no he visto, eh, nada que, que eh, o sea, no he visto que, nada interesante por así decirlo, eh, me van a matar uff, gracias, 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 gracias por eso eh, no he visto, este, que se esmeren por la gente, no he visto mucho, mucho compañerismo este, así que, meterme a otra guild de Dracari, no, no, por favor así que, me voy para allá, probablemente ya encuentre la idea es irme y hacer mi propia hermandada ya pero, como por ahora estoy bastante ocupadito no, eh, no voy a no la voy a hacer por ahora, así que me voy a unir a otra momentáneamente, hasta que pueda, este, yo tener el tiempo para para poder pasarme uy, diablos pero bueno eh, eso, por un lado si, me voy a ir a aquel Dallas eh, cuando tenga el dinero para el traslado lo, lo voy a lo voy a hacer y esperar a que algún día habrán un nuevo servidor en América Latina si es, eh, normal probablemente me pase ese nuevo servidor y esto, y estos locos que, que están haciendo acá nos vamos, locos la batalla está adelante están afectadas acá que se yo, que les pasa no están haciendo bolsa allá adelante bueno, eso por un lado después tenemos por el otro el lado de si, Carl me han preguntado sobre mis personajes humanos me han dicho que no eh que no tengo personajes machos bueno, primero eh ¿soy yo o está lleno de guerreros acá? me parece que los guerreros son como no sé, son como los mosquitos están en todos lados son molestos uno los quiere matar y no puede o sea, tienen de todos los guerreros lamentablemente si, yo soy guerrero pero eh son, son bien molestos loco son bien molestos los guerreros lamentablemente eh y después por el otro lado Carlana eh ¿va a seguir siendo Drainet guerrera? si va a seguir siendo ¿por qué? yo quiero, eh yo quería hacerme un, cambiarla a, a humano porque me gustaba eh como saltaban los humanos que se yo pero llega un momento en el que uno se da cuenta de que el personaje que tiene es muy valioso así que he decidido no no cambiarla porque es muy difícil encontrar un no no es difícil encontrar una Drainet Main una Drainet Main no sé que por ahí pueden haber chamanes o sacerdotes pero Main Main guerrera es muy muy difícil demasiado diría yo así que ah congelado uh eso es físicamente posible bueno ya que estoy congelado eh bueno como les decía es bastante difícil encontrar una ah que te haces el más canchero acá loco fíjate de joder ya con esas cosas es bastante difícil encontrar una Drainet eh mujer guerrera que sea Main así que salgan para allá fuera bicho así que la voy a dejar porque me gusta me gusta como se ve y aparte que la gente se sorprende por ahí porque dice ah mira una Drainet guerrera tiene ese tipo y me gusta ese asombro porque es como bastante único el personaje así que me parece que está bueno está bueno que uno tenga personajes únicos hay un montón de razas acá y no necesariamente uno se tiene que estar haciendo guerrero o humano paladino guerrero paladino todo porque los grandes los grandes jugadores tienen humanos no quiere decir que uno se tenga que hacer eso o sea es como que recurrir a la pared back to a la pared que pared ah aquellas eran bueno así que bueno la vamos a dejar a Carlana en Drainet en Drainet porque es bastante exótico bastante raro ver a una Drainet mujer guerrera ustedes quizá por ahí habrán visto alguna que otra Drainet guerrera pero normalmente todos son alts o sea no hay no hay ningún no 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 hay ningún mine así que hay que tener hay que ser creo yo hay que elegir bien las cosas o sea no hay que estar cambiándose por un racial como lo es el del humano hay cosas más importantes me parece y así que cuando ustedes recluten a alguien traten de hacer lo que se elija una raza que les guste no que necesariamente se esté usando un paladín humano o un paladín qué sé yo elfo hay muchas razas hay Drainets hay gnomos hay enanos búsquense razas divertidas que no la gente que la gente no tenga o sea está bueno que uno no sea como todos o sea por ejemplo yo con mi Drainet resalto siempre porque claro como no hay Drainets guerreras entonces por ahí mi Drainet resalta un poquito más aparte que está buena así que me parece que en ese sentido está bastante divertido que uno tenga el personaje que le gusta y que no se deje llevar ni por un racial ni por ni por presiones porque te digan porque me ha comentado un amigo que me ha dicho que la guild le pedían que fuera orco sí o sí para maximizar el DPS o sea no me parece que no es así me parece que cada uno tiene que estar jugando con lo que quiera y con lo que le guste con lo que le guste más que nada si te gusta jugar con un Nomo bien perfecto juega con un Nomo no hay problema si te gusta jugar con un Troll juega con un Troll o sea no no hay problema con eso me parece que está bien está bien así que Carlana va a seguir siendo guerrera por siempre hasta que hagan a los a los Jinju jugables o hasta que hagan a los Kaluk jugables ahí sí yo sí me pasa de una Kaluk o sea no lo dudo eso pero viendo cómo va cómo va la cosa no creo que lo haga así que bueno metiéndonos un poco en la pelea estamos en el rango de Cabo que sería el siguiente de Soldado lo que debería seguir es Capataz pero este me parece que se va salteando alguno así que probablemente salte después a Alperes que sería el título ganado por los 1500 puntos de RBG puntuada chip que la temporada pasada el gladiador orgulloso bueno y acá sería bastante arriesgado volverse como para atrás retread guys fall back bueno bueno si quieren que me vuelva para atrás yo me vuelvo no tengo drama porque estamos viendo miles de hordas para aquel lado ¿qué les estaba diciendo? ah sí los rangos que se van ganando son similares a los que se ganan en las en las RBG ¿sí? como mariscal mariscal teniente comandante se está viniendo se viene la gorda así que mejor me vuelvo para atrás con los locos esto pero ojo importante estos títulos son son temporales o sea no no es que van a durar por siempre así que no oh my god oh my god gata oficial hola ya les voy a explicar por qué por qué quiero hablar con gata oficial hola gata oficial soy tu fan número uno me hice un PG llamado así me gustas mucho y me gusta mucho tu nombre jajaja jaja ya les voy a explicar por qué ya ya les voy a explicar quién es gata oficial y por qué en realidad es gata oficial yo una vez estaba viendo el foro y vi que comentó me llamó bastante el nombre y cómo se llama y me llamó bastante la atención la DNA que era así que le puse al 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 dk que estoy subiendo le puse gata oficial de nombre en honor a él y claro pensé que nunca me lo iba a encontrar y ahora mire me lo he encontrado en el campo de batalla jajaja le van a preguntar a jajaja ay dios las cosas que uno se encuentra pero centrándonos en el campo de batalla como va todo a ver oye mejor yo no me meto ahí ah tiene novio ah te hará conversación jajaja ay gata oficial bueno me fui me fui estamos en sargento primero si miren a ese a ese elfo en cuanto se acerquenme no lo voy a reventar a ver lo reviento a este miren porque odio a los elfos de sangre lo digo públicamente los odio a los elfos de sangre los odio odio a los elfos y odio a los a los orcos así que si son de esas razas probablemente no vayan a ser mis amigos nunca tengo ganas de reventar a uno de one shotear a uno a ver a quien quien puede ser pero que esté solo porque si no me me van a matar a ver no ya no son 99 loco yo recién soy 94 a ver a ese a ese a ese no a ese no a este a este lo reviento a este lo reviento a ver one shot no que one shot loco que one shot no no me salió vale vamos a ver si podemos reventar a este hasta de acá si porque es el momento de tomar un poco la balanza y empezar a matar a alguien dejar de estar no se escapó con un healer ay ya ay ya ay ya no llego no llego no llego no llegué bueno esto es bueno campo de batalla ¿no? los que ya han jugado probablemente les guste y los que lo estén viendo que no hayan podido comprar Draenor va de hecho no sé si siquiera se puede hacer por Draenor así me llama mi novio me dice gata por mis uñas largas y soy oficial de mi novio bueno gracias baby por el nombre se fue me dejó solo me dejó solo ah no ahí está ay dios es feo cuando te dicen no no ya es de mi novio no tengo novio no esto que el otro yes vamos bueno tampoco tampoco no termine tan lejos de de lo que serían los primeros puestos debo haber terminado el número 13 por ahí así que un campo de batalla entretenido raro porque yo por lo que había visto toda la gente se mataba en un solo lado o sea y en esta ocasión es como que lo hicieron especial como que se pusieron a la defensiva qué sé yo me gustó me gustó me gustó estuvo bueno vamos a poner un 9.50 de 10 imagínense lo que habría sido esto en los en los tiempos de vainilla y mucha gente dice que fueron los mejores pero me parece que es como un poquito del mismo ser humano que quiere este a ver pero les voy a mostrar por qué se llama gato oficial bueno gato oficial descubrí algo bonito pero por el otro lado descubrí que what the fuck bueno al otro lado descubrí algo triste pero bueno así es el amor así es el amor o mejor dicho por qué es tan cruel el amor no sé qué pasó pero se trabó pero quiero despedirme con el video con eso que les iba a mostrar pero parece que mi ciudadela está bugueada yo no jugué los primeros días de world así que no no he sufrido esas bugueadas de ciudadela esas caídas de servidores porque como yo juego en dracari puedo entrar de una pero no no he sufrido todo lo que son las caídas que se yo todas esas cosas what estoy bugueado ahí está bueno vamos a terminar esto dale loca desconectate para mostrarles por qué por qué gata oficial esa está bueno de camión de reino américa latina well dallas agata mi personaje gata gata oficial la hice porque me llamó bastante el nombre y bueno es porque es mi gata oficial así que bueno muchas gracias por ver el podcast y nos estaremos viendo en los próximos episodios muchas gracias y por la alianza chau